Tres, dos, uno, ¡sai! Tres, dos, uno, ¡sai! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Estado Chiquillo, en el 26! ¡Chap! 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 ¡Los primeros son los dos, ¡gaylas! ¡Chap! ¡Los primeros son los dos, ¡gaylas! ¡Los primeros son los dos, ¡gaylas! ¡Eso! ¡Vamos Mariano! ¡Los primeros son los dos, ¡gaylas! Mariana, on stage. Mariana aquí. Juan, ma'am, 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 ma'am. Clap, clap, clap. Echáguen más al lado de por el regalo. ¡Muchas! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muchas! 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 ¡Muchas, mujas! ¡Bien, vamos allá! 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 ¡Gracias! 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 ¡Shakey! ¡Shakey! ¡Uh! ¡30 segundos! ¡No! 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 ¡No!